Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos al canal de Javier Inguiz El día de hoy les enseñare como buscar la contraseña de su wifi en Windows 10 Si ustedes no tienen Windows 10 o tienen un Windows anterior Ustedes antes lo hacían así, verdad? Se iban aquí, le daban a propiedades y le salía un cuadrito chiquito, el cual les mostraré más al ratito Pero ahora viene de manera un poco más difícil de encontrar Pero aquí les diré como, de una manera bien fácil Mientras ustedes vayan aquí abajo y denle en suscribir y denle like al video Me ayudarían mucho Muy bien pues, vamos a enseñarles como se hace esto Nos vamos a ir aquí a inicio Y vamos a irnos aquí a configuración Le damos en configuración Y se nos va a abrir este panel de control Después de tener aquí nuestro panel de control Nosotros nos vamos a ir a la parte de Perdón Nos vamos a ir a la parte de donde dice internet y red En su computadora, en su laptop A lo mejor le aparece un poco diferente Pero Donde diga internet o algo parecido Ahí se van a meter Le vamos a dar ahí Y luego Nos vamos a ir hasta la parte izquierda esta Y nos vamos a ir a la parte donde diga Wifi Ya que estemos ahí Ya que estemos ahí Vamos a buscar nosotros Alguna parte donde nos diga esto Centro de redes y recursos compartidos Nos vamos a ir ahí Nos vamos a ir ahí Le vamos a dar click Y De aquí Nosotros vamos a buscar Esto Donde diga Tipo de acceso Conexiones Internet Y le vamos a dar click Ahora Como les decía antes cuando usted le daba clic aquí y luego en propiedades les aparecía esto o en algunos casos les aparecía lo siguiente le vamos a dar nosotros en propiedades inalámbricas a lo mejor les aparecía esto directamente o les aparecía este que está atrás muy bien pues que sigue de aquí bueno de aquí aquí no le vamos a mover a nada y nos vamos a ir a seguridad aquí en seguridad nos aparece lo que es clave de red de seguridad de red y aquí estos puntitos vienen siendo nuestra contraseña y para obtenerla pues simplemente le vamos a dar aquí donde dice mostrar caracteres le damos clic ahí y aquí nos va a aparecer nuestra contraseña está bien y ahí nosotros obtendríamos pues lo que andamos buscando espero este video les haya gustado suscríbanse suscríbanse denle like comenten y nos vemos a la próxima pimpollos que les gusta encontrar sus claves sus contraseñas de internet nos vemos bye 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 Gracias.